¡Hola! ¿Cómo estás esta mañana? ¿Cómo estás hoy? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿No tan bien? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Tengo un amigo conmigo hoy. Traje un amigo. Este es mi amigo. ¿Sí? Nuestro amigo. Y tiene otro compañero que están siempre los dos en clase. In the classroom. They are monsters. Yes, monsters. But they are friendly monsters. Right? Son amigables. No les van a hacer nada. Right? We play with the monsters. Jugamos siempre con los monsters. I have two. Tengo dos porque jugamos en equipo. But today, we're going to play you against me. Right? And me against you. Good. So, this monster is hungry. He's hungry. Tiene hambre. The monster is hungry. And you know what he likes eating? ¿Saben lo que les gusta comer a este monster? He likes eating school things. Le gusta comer cosas útiles escolares. Right? Y muchas otras cosas más después se come también, ¿eh? He likes animas. He likes food also. He likes transports. Le gusta comer todo lo que aprendemos en inglés. Right? So, during the year, durante el año, we feed him. We feed him. Lo alimentamos. ¿Sí? So, today, he's going to eat school things. School things. Pencils, rubbers, notebooks. Todas las cosas que están aprendiendo ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para jugar así en la pantalla? Ya que no nos podemos ver. Yo voy a decir lo que él quiere comer. Y ustedes tienen que, si quieren, pueden agarrar sus cosas, sus útiles, de tenerlos a mano. Remember? The pencil case. The ruler. Vamos a repasar. Les voy a ir mostrando para que se acuerden. Pencil case. Pencil case. The ruler. The pen. A pen. A school bag. Bueno, esta, la verdadera, no van a poder dársela para comer. Jugamos con tarjeta. We play with flashcards. Yes? Pero bueno, pueden hacer de cuenta. You give the monster your bag. 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 Pencil. Pencil. Perdón. Sorry. Dije book y este era el notebook. Me acabo de dar cuenta. Notebook. Porque acá está el book. El que tiene un cuento, una historia. This is a book. Uh, bag, I said, rubber. Yes? I have two different rubbers. This is a purple rubber. And this is a blue and orange rubber. Right? Okay. I'm here, I have a red bag. Yes? I have a purple bag. A purple bag. And I have a red bag. Right? And a desk. I have a desk. Eh? Esto es cuando el monstruo tiene muy, muy, muy hungry. Mucho hungry. Right? So, entonces, yo digo, the monster wants to eat. El monstruo se quiere comer. Digo, lo que se quiere comer, digo el útil escolar. Y ustedes tienen que acercar eso o decirlo. Si no tienen los útiles a mano, tienen que decir, ah, un lápiz. Eh, una goma. Ah, una regla. Right? Antes de que yo lo muestre, ustedes tienen que saber qué es lo que tiene ganas de comer el monster. Right? Si está, eh, coincide con la tarjeta que yo muestro, es porque ya se lo saben. Good. And the point is for you. Okay? Good. Seguimos practicando esto, hay que aprenderlo muy bien. So, ready? The monster wants to eat a ruler. ¿Qué le van a dar al monster para comer si está pidiendo una ruler? The monster wants to eat, 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 eat a ruler. So, the monster wants to eat, eat a ruler. Whoop, here goes the ruler. Mmm, yummy. Yummy, says the monster. Yes? Cuando algo está rico, cuando comemos algo y nos parece rico, en inglés decimos yummy. Mmm, yummy, says the monster. Mmm, mmm, I like rulers. Mmm, I like rulers. I like rulers. I like rulers. All right. Now, the monster wants to eat a notebook. The monster wants to eat a notebook. ¿Qué se quiere comer el monstruo? The monster wants to eat a notebook. This is a notebook, right? Okay, so the monster, yummy, yummy, says the monster. Yummy. He's very happy, yes? He's very happy because he's eating all the things he likes. Right? Now, the monster wants to eat a book. The monster wants to eat a book. What is a book? ¿Qué es un book? ¿Qué le voy a ver conmigo en un monster? The monster wants to eat a book. Yes, a book, un libro, right? What? Very good. Now, tiene lugar para comerse todo el monster, eh? Yeah, he has a big stomach, right? He's got a big stomach and he's hungry, hungry. Remember, hambriento. Tengo hambre. Okay, when you are hambrientos, when están hambrientos, you say, I'm hungry, mom. Mom, I'm hungry. Okay? We continue. The monster wants to eat a pen. What's a pen? What's a pen? Remember? The monster wants to eat a pen. So, this is a pen. Okay, so the pen goes for the monster. Yummy, yummy, says the monster. Qué rico, yummy. Mmm, continue. The monster wants to eat a pencil case. The monster wants to eat a pencil case. The monster wants to eat a pencil case. So, I give a pencil case to the monster. ¿Se la doy porque si no? The monster se enoja, eh? Right. This is a pencil case, yes? Where you put all your things, cool things. So, pencil case for the monster. Yummy, says the monster. Mmm, yummy. Yummy. All right. Now the monster wants to eat a rubber. A purple rubber he wants to eat. No cualquiera, eh? He wants a purple. Purple rubber. So, what's the rubber? And purple. Yes. ¿Estaban pensando en esta? This is a rubber. Okay. So, the rubber for the monster. Yummy. Mmm, yummy. I like rubbers, says the monster. All right. Now, we finish. Yeah, we finish because the monster is full. The stomach is full of school things, right? So, the monster wants to eat. The monster wants to eat a bag. Le voy a preguntar de qué color quiere la bag. Porque tengo dos. Purple or red? Red. Red. Me dijo red. Habla bajito el monster, but I thought. Red bag. So, the monster wants to eat a red bag. So, here I have a red bag for the monster. Right? So, I give the monster yummy. Says the monster. Very good. Bueno, ya se comió todo el monster. No le vamos a dar más comida porque, si no, nos vamos a quedar nosotros inútiles escolares. Okay? So, este juego lo hacemos generalmente en dos equipos. Y tengo dos, I have two monsters, I have two monsters, I have two monsters in the classroom. Tengo dos monsters. Entonces, tienen que ir corriendo. Cuando yo digo, the monster wants to eat. El monster quiere comer. Y tienen que llevarle esa comida que él quiere comer. Y, bueno, obviamente siempre un equipo llega primero y then we have points and we have a lot of fun. Yes? Nos divertimos mucho. Ahora, estamos aprendiendo igual. Lo estamos haciendo de esta manera. Right? Cuando nos volvamos a ver. Lo vamos a poder hacer en vivo y en directo. Okay. So, now, dejo al monster ahí descansando porque ya está comido mucho. So, he has, tiene que dormirse una siesta. He has to take a nap. And now, I want you to imagine, quiero que imaginen que tienen una big, 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 big bag. Right? A big bag. Una mochila pero muy grande. Muy grande. ¿Por qué? Porque tienen que imaginar que ahí dentro tienen muchas cosas. Okay? So, vamos a decir cuántas cosas y de qué color son esas útiles escolares. Vamos a empezar hoy. Van a tener que empezar a escribir oraciones cortitas. Right? Después les voy a mostrar. Tengo el board. Ahí tengo el pizarrón. Para que vean cómo son las oraciones que tienen que escribir. Pero vamos a empezar a, primero las vamos a hacer oralmente. Right? So, in my bag. In my bag. En mi gran mochila. I've got. I've got. Yo tengo. I've got. For example. Primero digo el número. Después digo el color. Y después digo qué es. Right? So, I've got three. Three. One. Two. Two. Blue. Notebooks. Siempre me confundo con el book. Son muy parecidos los cuadernos a los libros. So, I've got three blue notebooks. Okay? In my bag, I've got three blue notebooks. Okay? You can repeat. Ustedes repitan conmigo. Después que yo termino, ustedes repiten la oración. Three blue notebooks. Good. A ver qué más tengo. In my bag. Yo les muestro lo que tengo in my bag. Right? Two. One. Two. Two. Pens. Two. Pens. Pens. Le agrego la S al final porque es plural. Tengo muchas. No tengo más de una. Entonces, una sola es una pen. Y ya cuando son dos. Pens. Como en castellano decimos lapicera o lapiceras. Eh? Le tengo que agregar la S. Para cuando es más de una. Okay? So. Two. Purple. Pens. Good. ¿Quién más tengo? One. Blue. Ruler. One. Light blue. Este color. Bueno. No está. No lo estuvimos viendo. Pero por ahí lo saben del año pasado. Light blue. El celeste. Muchos chicos siempre preguntan. ¿Cómo se dice celeste? Pues. Les gusta decir el color del cielo. So. Light blue. Okay? Celeste light blue. One. Light blue. Ruler. Good. I have. Two pink pencil cases. Two pink and white. Well, they have white flowers. Two pink pencil cases. So, you repeat. Two pink pencil cases. I have one green pencil. One green pencil. Good. Two red bags. Bags. Okay? Recuerden que mi bag es muy grande. Así que dentro de mi bag, ustedes dicen. ¿Pero cómo va a meter ese? Sí. My bag. Imaginary bag. Mi mochila imaginaria es muy grande. Por eso entra todo esto. Right? So, I have two red bags. Right? Two red bags. Whoops. Look. I have three, three purple rubbers. Three purple rubbers. One green notebook. One green notebook. One purple bag. One purple bag. Two red books. Miren todo lo que metían. Parece la bolsa mágica de Mary Poppins. No sé si vieron la película de Mary Poppins. Mary Poppins es una niñera. Después la pueden buscar en si está en Netflix. Es muy linda la película. Que tenía un bolso mágico donde metían. Sacaba, sacaba, sacaba cosas. Nunca terminaba de sacar. My bag. My bag is like Mary Poppins bag. Yes? Mi bolso es como el de Mary Poppins. Que metes de todo y puedes sacar de todo. Two red books. Okay? And two. Two. Light blue. Or blue and orange rubbers. Yes? And, y bueno, ya que puedo meter todo lo que se me imagine. One blue desk. Alright? One blue desk. Bueno, a ver. No les voy a hacer repetir todo esto. Pero quiero ver si ustedes solos lo pueden decir. Entonces, antes de que yo lo diga, lo dicen ustedes. Y después lo digo yo, a ver si lo dijeron bien. Okay? Número, color y útil escolar. Primero digo la cantidad. Después digo el color. De qué color es. Y por último el útil. ¿Qué es? A wrapper, a bag, a ruler, a book, notebook. What is it? A desk. What is it? Número, color y útil escolar. ¿Ya lo pensaron? One purple bag. Okay? If you said one purple bag, good for you. One green notebook. All right. Ahora estoy sacando todo. No les voy a decir todo, 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 todo. One green pencil. Good. Two pink pencil cases. Two pink pencil cases. Okay? One blue ruler. Good. Bueno, y ahora sí vamos a la parte donde ustedes tienen que empezar a escribir. All right? So, I have a board. Tengo el pizarrón acá, ya preparado. Miren lo que van a hacer. First, primero vamos a copiarla el día de hoy. ¿Sí? Tuesday. Nosotros siempre nos vamos a encontrar los martes y jueves. So, a ver si lo puedo poner ahí que se vea bien. Esto sería martes en inglés. ¿Ok? Después de tantas veces que lo van a escribir, martes y jueves, se lo van a aprender de memoria. Tuesday. Tuesday. Número veinte. ¿Ok? Tuesday. Twenty. ¿Me equivoco? No. Today, a ver. Today is twenty. Hoy es veinte. Ahora estoy mirando en la compu. Lo puse mal. Puse la fecha de hoy. Hoy es lunes. Yo estoy grabando el lunes. Así que ustedes van a tener que poner. I'm sorry. Y esto suele pasar. Me van a poner el one acá. I'm sorry, ¿eh? Esto puede pasar en clase también. Muchas veces me equivoco y tengo que borrar. I'm sorry. I clean the board. So, Tuesday, twenty-first. Martes veintiuno. Van a dibujar esa bag y van a dibujar eso que está adentro de la bag. ¿Y qué es lo que dibujé yo dentro de la bag? In the bag. Y entonces van a copiar las oraciones. Two green pencils. One blue book. Acá van a poner stop. Play stop. Yes. Tanto para copiar la fecha. A ver si me dejo un poco más. Ahí se ve. Van a poner stop. You play stop para copiar la fecha. To copy the bag. Para copiar school things. Y para escribir las oraciones. ¿Ok? Necesitan poner stop. Con tranquilos. Copian todo. La fecha. Tienen que hacer los dibujos. Y las oraciones. Una vez que tienen esto copiado. Van a agregar algo dentro de esa bag. Algo que ustedes quieran tener. Por eso les conviene hacerla más grande de lo que le hice yo. Para que después ustedes puedan agregar algo que ustedes quieren tener in the bag. O pueden hacer otra bag. ¿Sí? No usen la mía si no quieren. Pueden inventar su propia bag. ¿Ok? Dibujarla. Su mochila. Y le van a poner adentro por lo menos dos útiles de los que aprendimos. Entonces. Cantidad. Color. Y cuál es el útil que eligieron. ¿Ok? Ruler. Rubber. Las palabras las tienen en los videos anteriores. Así que. Para recordar. Si no las copiaron todavía en la carpeta. Las buscan en los videos anteriores. ¿Ok? How do you write rubber? Ruler. Notebook. All right. So. That's all for today. Eso es todo por hoy. Good. We'll see you next class. Yes. Bye bye. Bye bye.